PEGI 18 ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Corjoos Hoy tengo un excelentísimo placer de traeros otro episodio de Crysis 3 ¿Esto qué es? Ha sido el mapa, es verdad Vamos a ver Infíltrate en la zona de escala de cel y entre en la cúpula de la libertad Objetivos secundarios no hay ¿Registro de servicio qué es? Bajas 36 y disparas a la cabeza 20 ¡Oh! ¡Oh! ¡Precisión! Tampoco irá precisión ¡Joder! ¡Qué mala puntería tengo! Flechas recuperadas de cadáveres 8 Tal, camuflaje Tal Vale Mola No sabía yo esto de estado operativo Vale Vale, vamos a continuar ¡Wow! 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 ¡Laguetazo me ha pegado esto! Tú avanza y nos reuniremos más abajo, ¿vale? Recibido Ok Vale, vamos para allá Vamos a ver A ver qué frío estoy, macho Márcamelo Eso es, gracias Tengo aquí este Tengo aquí otro Algún objeto Algún objeto que pueda Parece que tengo muchos tangos aquí en pantalla No hay coleccionables, no hay nada No hay No, parece que no hay nada más A ver, están todos ya marcados Vale El tema del arquito me ha molado, ¿eh? Ja, 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 ja Míralos Míralos ¡Ay, criaturillas! El señor Espérate que voy Flechas normales, ¿no? Es lo que llevo Sí Voy a poner Esto Para así de un flechazo matarlos Vamos a probar Tardará más en tensar la cuerda Pero Morirá de un flechazo Camuflaje activado Mira, ahí tengo otro Perfecto Guay Beauty Vale ¿Qué tengo por aquí? El Hammer 2 Por el Scar A ver, espérate No, pero yo tengo el Scar el bueno, ¿no? Sí, yo tengo el Scar Sí Es que me sigo rayando A pesar de llevar ya Tres juegos Me sigo rayando, tío Es que como me sale aquí Scar Mod Por Scar Fra Me quedo con el que tengo Y ya está Tío es con traje De epis A ver Hombre, pues Mirando que están aquí Tan tranquilitos Como que Paso de ellos, ¿no? Sigo a mi marcha Y ya está ¿Qué es eso? No me hace falta Están todos ahí Tan tranquilos Para que voy a molestarlos Mirad Están todos ahí Tan happy ellos Para que voy a entrar Y molestar Bordeo ya uno Vamos Es lo más lógico Aunque claro Me está diciendo Que tengo que ir Hacia la izquierda Pero bueno Me dice que tengo que ir Por allí, claro Tengo que meterme entre ellos Pero bueno, da igual Vamos aquí a mirar un segundito Está el coleccionable este Y así tenemos más info De lo que está pasando En el universo de Crisis Info Vale La majestuosa cúpula de la libertad Es el núcleo de la operación global de Seth Esta belleza Símbolo de la armonía Y buena voluntad Que rige nuestra sociedad Se erigió con un doble propósito Proteger el valioso artefacto Seth Y canalizar la ilimitada energía gratuita De ese artefacto A los millones de clientes de pago Con contratos de por vida En todo el mundo Aún hay efectivos rebeldes En fuga por la cúpula de la libertad Anarquistas armados Que intentan desestabilizar El inestimable servicio Proporcionado por Seth Como vuestro supervisor Os habrá explicado Estos individuos Están legalmente considerados Transgresores de los derechos humanos Y deben pagar en consecuencia O sea, me estás diciendo Que la cúpula esa de la libertad Es los restos de la tecnología alienígena ¿Vale? Del... Del 2 Que lo han convertido en... Lo han convertido en... En eso En... En... En una central eléctrica Ya está En pocas palabras Y con eso están sirviendo... Madre mía Que ladrones, ¿no? Que hijos... Que hijos putas Voy a comprobarlo Vámonos Hostia, pues... Me he quedado de piedra, ¿eh? No me esperaba yo eso Así que han cogido La tecnología alienígena Y se están sirviendo de ella Como... Como fuente de energía Ya les vale Qué cabrones Qué cabrones, tío Mira, podría haber ido Por... Por el otro pasillo Ja, ja Soy merlo ¡Ey! Mira lo que hay aquí Soy merlo, tío A ver, bueno No pasa res No pasa res ¡Come on! Vamos Camuflaje activado ¡Es verdad! ¡No lo dice! Ya no dice Camuflaje activado ¡No! Con lo que me molaba a mí Cuando decía... ¡Syko, avanzo a la siguiente zona! Hostia, eso estoy mapeado ¿Syko? Sí Recibido Disparos ¿Qué ha pasado? Punto de control ¿Esto qué es? Mira Vamos a que chup Claire Fontanelli ¿Qué ha pasado? Los políticos El poder No es demasiado tan Aún quedamos algunos Que luchamos por la democracia Y la libertad Y la justicia Si algo de esto te importa Toma la mejor arma que encuentres Búscanos Búscanos Están utilizando la... Están utilizando la... Sí, sí Cel se ha apoderado Está en el gobierno Dominando el mundo Encima tiene... Es el distribuidor de la electricidad Energía eléctrica ¿Por qué se explica eso cuando me acerdo? ¿Me puedo subir? Cucú Ahí Me he caído ¿Me puedo subir? Pues no Parece que no Nanovisión activada Nanovisión activada ¿Qué es eso? Joder Está mal el tema Con... Con Cel A qué mal ahora Les ayudamos en el 2 ¿Eh? Tendríamos que haber dejado Que hubieran muerto todos Marca Objetivo Ahí hay algo Uh, no puedo piratear eso Por cierto Pirateo ¿No podemos piratear el traje? Ah Aquí están las habilidades Esto no te lo explican en el tuto Estas son las de... Blindaje, ¿no? Esto es desvío Sensor Camuflaje Qué rama más extraña, ¿no? Tres puntos para ese, ¿no? A ver, vamos a poner todas las de uno Para echar un vistacito Uno, uno Y uno, ¿vale? Tenemos Supercamuflaje 50% más de amortiguación Impacto de balas Vale Tenemos esto Desvío 50% de amortiguación Impacto de balas Mejora de armas Nah, esto es una chorrada Esto no es asesino Tiene que tener la pereza Baja, sí Esto sí me interesa Esta Estas dos me interesan O sea, estas tres iniciales me interesan ¿Esto qué es? Detector de amenaza Eso me la pela ¿Esto qué es? Mejora del sensor Me la pela Esto es camuflaje ampliado Claro, esto es la polla ¿Esto qué es? Blindaje ligero Esto es para Ventiluos No, no, no Ventiluos No, no, no Vale No está mal Aquí pasamos a Verticalidad Esto es para trepar más rápido Primeros auxilios ¿Vale? Lo típico Recuperas vida antes ¿Esto qué es? Mejora de energía Eso también interesa A ti metérselo ¿Esto qué es? Fuerza bruta Resistencia Sprint Bueno, sí Para el tema de huir y tal Pero si me enfoco más al sigilo No me ha de tanto falta Hay cosas interesantes Cosas interesantes Pero mira, inicialmente Me pondría Para ir haciéndonos ya una idea Me pondría esto Inicialmente Estas cuatro Vale Como básico Y luego yo iré añadiendo cosas Oh, oh Espera Esto Eh, eh, eh Un momento Un momento ¿Esto cómo se desbloquea? Algunos conjuntos de módulos Se pueden guardar Para seccionarlos De forma rápida y sencilla Adáctate Ataca Sobrevive Hostia Puta Qué guapo Pero ojo Creía que Condición Absolver Cero Cien de daño No sé Muy bien exactamente Qué es eso Nos lo tendrán que explicar A ver algún tutorial Eso no nos lo explican En el tuto, tío Muy mal Muy mal Esas cosas se explican Coño Esa es la idea Es 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 Qué lástima que el sonido De las voces de ellos Se oigan tan bajo, tío Yo no sé por qué pasa eso Pero Es así Pasa Por dónde es Por allí, ¿no? No sé Pues doy la vuelta, ¿no? Ya está ¿Para qué me voy a calentar? Doy la vuelta ya Qué fácil es esta zona O por lo menos la veo yo Bueno, es que es el inicio, coño Es que Es que yo también Soy la hostia Llevo dos crisis ya a la espalda seguidos Es que es normal Es que es normal, coño, tío Es normal que encuentres ahora mismo esto fácil A lo mejor alguien que lleva sin jugar a esto tela Lo coge y se queda Oh, Dios mío Qué complejidad Pero para mí esto está ahora mamado Es que llevo ya dos crisis a la espalda Pero claro, ahí está Por ahí no se puede ir, ¿no? ¿Eso son granadas? Ahí, 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 ahí Que no tenía granadas Sí, señor Grenades A ver Vamos a observar la situación Esos van de ronda por ahí Tengo un tío abajo Puedo ir por ahí Ocultarme ahí Meterme hasta allí O puedo bordear por allí Pero claro, me la juego Ahí hay un buen tramo sin coberturas No, no Es que directamente no hay pasillo O sea, hay que ir por aquí Ir izquierda o derecha A gusto del consumidor Vale, entonces sería Yo creo que lo ideal Sería Ir detrás del grupo este, ¿no? Del binomio Hostia, se han separado El binomio, pero no Se han separado Meterme por la derecha Ir por ahí Creo que sería lo mejor Pero claro Con estos dos cabrones Me cago en su puta madre Que no paréis de joderme La estrategia, tíos Qué guapa la armadura Viva Lipo La madre que lo parió Al hijo de fruta este Me ha oído ¿Qué hago ruido? ¿Hago mucho ruido al andar? Hostia, que lo manda Pekín Vale Normal Que lo manda Pekín, tío Hostia Que flechazo Se ha comido De la boca Colegas Lo he mandado a Pekín, tío Madre mía Hostia, es que lo he mandado a Pekín ¿Habéis visto? El flash A la mierda Va a saltarle el arma, tío Echaré un vistazo Joder, parecen tontos, nano ¿Qué ocurre aquí? Cabral Vale, o sea Vale, empiezo ya a entender la mecánica de esto Empiezo ya a entender la mecánica de esto O sea, te permiten hasta tres bajas con arco Una vez las tres bajas Te detectan Así que el arco tampoco es que sea tan bueno Bueno, prefiero pegarles un tiro en la frente Y ya está, ¿no? Más práctico Recupera y vámonos Vamos, 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 vamos Hijo de puta Vale Despejado Vamos, 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 vamos ¿Quieres jugar a escondite? Dice, pues claro Si es lo que más me gusta a mí Todo en orden Eje, ye, ye Cuidado, chaval Vale, tengo Unos marcas por ahí Ok ¿What? Ah, vale Vale, punto de control Ok Hostia, hijos de puta No se puede piratear Me llama marica ¿Qué manía llamarme marica? Que no me llaméis marica Lo siento guay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vigilar mi retaguardia Asoma la chorla Hostia Ay, 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 ay Esto del arco me está gustando Espero que no tenga Vale Respecha Vale Esta mierda Esta mierda no se puede romper No, 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 no Se le está instalando torretas Puedes piratear Ojalá pudiera decir lo mismo Cabo de la puta De piratearle una mierda No me deja Hostia Pero como me ha visto la torreta Ah, muy bien Tengo más tangos por ahí Hija de la gran puta Ábrete Ábrete César ¿Qué es esto? Mantener para cargar No ¿Qué es esto? Ahí Coño ya Me está disparando A través de la pared ¿Qué es esto? ¿Carga? ¿Es un explosivo? No sé qué es eso Joder, Saiko Que susto más pegado Ah, ah, ah Pero como Me puede ver Mira a través de la pared Deja la puta Espera, espera No corras Vamos ¿Queréis un poco más? Jejeje Saiko Ta, 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 ta Vamos Podría estar así todo el puto día Caemos como moscas Aguanta ahí Estoy seco Necesito cargadores Aquí Salida a jugar Cabrones Voy a para ellos Cubridme Te va a dejar hecho mierda Cúbreme ¿Quieres jugar? Nos vemos en el infierno Vale ¿Y? ¿Qué información me aporta esto? Pregunto Me reuniré con mi gente Ahora Ya tienes gente Ya me conoces Siempre he sido un jugador de equipo Jugador de equipo Sujeto Sargento Mal Saiko Sí Lo recuerdo Cooperación al... A ver Hostia Hay movida más rara eso Lo que ha salido ¿No? Me ha dejado un poco What? Esto ya no es un ser humano Esto es una máquina 100% Ser posee la energía Toda No se pagan las facturas con dinero Sino con trabajo forzado Y por supuesto jamás lo consigues Es lo mejor de todo Estás atrapado en ese esquema de liquidación de deuda Para toda la vida No hay elección Bueno, hay una Luchar Char Bien, pues luchamos, hombre Luchamos Esto es un shotter, ¿no? A la guerra Te enseñaré lo que se ha montado mientras tú dormías Quizás así lo entiendas mejor Hombre, es que han pasado 25 años, ¿eh? Ha estado 25 años propel en suspensión Ahora es cuando nos van a enseñar la cópula, ¿no? Me imagino Creo que Vesión 2.0 ¡Hala, qué guapo, tío! Eso sí, pedazo de caída de FPS Pero qué guapo, nano Una puta selva La ciudad Tiene un rastro de energía Mira qué guapo, tío Con ríos y todo ¿Algunos descarriados? Si encontráramos alguna pista Cualquier cosa Un indicio Mientras Tú estabas por ahí cazando super alienígenas que ni existían Sel ya estaba dominando el mundo Necesitamos que vuelvas al mundo real, jefe Necesitamos tu ayuda para detener a Sel Joder, lo que sucede aquí es algo más que una revolución Ya lo he visto Sel juega con poderes que ni siquiera ha empezado a comprender Cierto Sea lo que sea que están haciendo provocará el fin del mundo Tenemos que pararles los pies Pues claro que lo haremos En marcha Si, no, está claro, está claro Hay que pararlos Buuuh, CPU a tope Madre mía Se me está, se me está escoñando el OBS Está tirando, guau, caída de FPS que está teniendo el OBS Con lo estable que iba hasta ahora No sé por qué me va a tocar bajar la resolución gráfica El material está intacto Iniciando velocidad terminal Recibido Romeo 1 Has despejado el perímetro La cúpula de la libertad está diseñada para resistir una amenaza, sef Tienes ventaja Las unidades de Sel planean su respuesta Calculamos que dispones de 30 minutos El área designada sigue siendo viable La actividad terrestre de Sel aquí es mínima Pero las torres están operativas al 100% No corras riesgos Y trae el hardware a casa, Romeo 1 Vale, hay infiltrase ahí dentro, ¿no? Vale, pues nos infiltramos ¿Qué coño? Mola, mola, mola Ahora hay que ver cómo rinde esto en la ciudad Me veo eso bajando la potencia gráfica, ¿eh? Hay que tener en cuenta que el OBS tira mucho de procesador Entonces, claro, si este juego en ciertos puntos Tira mucho de procesador Vale, pues El OBS petardea Me he dado cuenta ya en esa cinemática Que estaba petardeando Pues imagínate ahora Cuando entremos en la ciudad Ahora lo veremos a ver Si no, pues lo he dicho Es Claire, la comandante regional de Nueva York ¡Claire! ¡Ah! La Fontan... Fontanelli Claire Fontanelli Hemos oído algo de ella ¿Amenaza? ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Por qué? ¿Te la estás beneficiando? Ah, mierda Me hizo prometer que no se lo diría a nadie Sí, se la está beneficiando ¡Va, suéltalo! Supongo que técnicamente no he rotado la promesa, ¿cierto? Se la ha pasado por la piedra Ya está Vamos a ver Registro no traje Rastro de energía Análisis de rastro de energía Analizando niveles de energía Ambiental Elevados desde todos La cúpula Bla, 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 bla Origen CEF Desconocido Ampliar, desconocido Todos los parámetros de energía básicos Coinciden con la tecnología Que encontré anteriormente Pero la modulación de energía Es de 100% incoherente En cualquier sistema CEF conocido Modulación de energía 100% incoherente En el sistema CEF reconocidos Hipótesis Dispositivo de energía CEF Extremadamente potente Rediseñado para su uso Por parte de CEF Exactitud Un 93,5% Hipótesis adicional Energía remodelada para acceso exclusivo CEL 75,9% Fuga de energía responsable De enriquecimiento De aceleración de la vegetación Exactitud 99,1% Hostia Entonces La fuente de energía esa Está haciendo que la vegetación Crezca más rápido ¿No será Algún tipo de tecnología Para hacer Prospecciones planetarias? O sea Para terraformar ¿Me explico? Lo digo porque Los CEF es eso ¿No? Van de planeta en planeta Colonizando tal cual Me imagino que es eso Las colonias esas Tendrán su tecnología Pues para Habituar ¿No? Para condicionar el planeta A sus necesidades Porque está claro que ellos Buscarán unas bases Me imagino que será el agua Por ejemplo Y luego ya de ahí Ellos hacen cosas ¿No? A lo mejor necesitan más vegetación Más tal, más cual Para sobrevivir Y a lo mejor Lo que está usando CEL Como Fábrica de energía Realmente Es una máquina Para terraformar Puede ser Fuga de energía Indicativa De un proceso De transferencia Modulación Inestable Esatitud 98,4% Análisis de riesgo Muy alto Parámetros de amenaza Global Acontecimiento Del nivel de extinción Ah, muy bien Guay Qué prometedor tú A ver cómo va el OBS Tenemos que ir con cuidadito ¿Esto qué es? ¿Nuevo vídeo desbloqueado? ¿Ah? ¿Quién te mejora? ¡Oh! ¿Quién te mejora en el traje? ¿Qué pasa? Venga Prope, tío Me digas Te estás coñando el traje A ver El OBS De momento va bien Nanotecnología experimental A ver Mantén posada X delante de los Que es de mejoras De nanotraje Para recogerlos Ok Lo tengo Cuatro recogida A ver Back Para abrir Y No entiendo Espérate Es este, ¿no? Esta es mi configuración Que he hecho yo antes Que me ha gustado A ver Vamos a Esto que Esto era Seguro que eres Vale Espérate Ahora me has dejado Ahora estoy dudando Tío Hombre Yo sí, ¿no? Vamos No sé Es que claro Ahora me has dejado dudando Cojones Es que ni siquiera sé Cuántos puntos tengo Me ha dicho cuatro Antes, ¿no? 20% más tiempo Camuflaje Desbloquear Movimiento en camuflaje Caminar sin sonido Joder Estoy duditativo Ahora no sé qué hacer Si cogerme mi configuración Predeterminada Esta Esto es lo que lo decía 20% más de rápida Regeneración de salud Salud crítica Más amortiguación Y impacto De las balas Supercamuflaje Timo de porción De amortiguación Y impacto Claro, lo ideal sería A lo mejor Pillarse esta Y pillarse esta ¿No? Supercamuflaje Como aquí parece Que voy a ir más rollo De sigilo en este Voy a ir más Tenga No sé qué hacer Diré que sí Me queda un punto ¡Ah! Tengo los puntos ahí abajo Hostia, no lo había visto Vale Supercamuflaje Vale, este lo voy a poner Como X ¿Vale? Supercamuflaje Así tengo la Y Y la X Vale, pues super Pues vamos a dejarlo así No, va Reiniciando un anotraje Reiniciando un anotraje Yo también ¿Y esas dos cositas Que me han salido Abajo a la izquierda ¿Qué son? No sé Algo por aquí Algo por aquí Que podamos recoger Leer, recoger Ver Lo que sea Tiene nada Teóricamente es eso Hostia Puta Qué guapo Qué guapo Nano Mira, 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 mira Cuántas particulares Mira Reflejos en la lente Qué guapo Mira, mira Qué guapo Hola Hola, qué caída de FPS Bienvenido a la jungla Welcome to the jungle Yo es que llevo traje No noto calor Hostia Me ha caído a 30 FPS 28, 29 De 60 Me ha caído a 30 De momento lo ves Está estable A ver Voy a dejarlo ya ¿Vale? Pero voy a hacer Pequeñas pruebas De rendimiento aquí A ver Cómo va esto Vale, están subiendo Están subiendo Vale Lo ves Está petardeando Así que me va a tocar Bajarle algún parámetro gráfico Aparte que Se me han caído Los FPS A 30 35 De 60 Se nota Mogollón Mira, mira Mira cómo va Pum, pum, pum Se nota mogollón Así que me va a tocar Bajar el follaje O bajarle algo Ya haré Pruebas posteriores Bueno Las haré ahora A continuación Y ya está Y así ya en el próximo capítulo Ya empezamos bien Pues nada gente Como siempre Ya sabéis Muchas gracias Por ver mis vídeos Hasta el final Ya sabéis Si os ha gustado Pulgarcito arriba Pasad el vídeo A favoritos Y compartidlo A los amigos Que es lo más importante Nada, como siempre Muchas gracias Un abrazo Y nos vemos En el próximo capítulo Venga Hasta luego